Dos veces impostora, capítulo seis, de Bárbara Cartlán. El marqués la miró, sorprendido. ¿Qué quieres decir con ello? No es solo que poseas tanta tierra, sino también a la gente que en ella habita, y estoy segura de que te buscan para que los guíes y ayudes. Solo decía con sencillez lo que acudía a su mente. Se hizo una pausa antes que el marqués preguntara. —¿Acaso me reprochas el haber estado fuera tanto tiempo y no comportarme como un pastor que cuida a su gente? —No pensaba para nada en eso, respondió Ursa. Sin embargo, es una excelente definición de lo que debe ser un buen terrateniente. Supongo que deseaba, mientras soy joven, ver el mundo y, si quieres, divertirme antes de abrumarme con tanta responsabilidad. La forma en que habló hizo a Ursa pensar en lo desdichado que había sido de pequeño. —En realidad no te lo reprochaba, aclaró con rapidez. —Y todo lo que he visto en Chermwood Court es perfecto. De hecho, debería felicitarte. —Todo está como lo dejó mi padre, y como pretendo que continúe, afirmó el marqués. Pero también deseo que sea un hogar. Ursa recordó que la viuda le comentó que de eso había carecido. Por eso se ilusionó cuando su padre se casó de nuevo. —Por supuesto que deseas un hogar —dijo con voz tierna—. Y muchos niños que disfruten tu magnífica casa y monten tus maravillosos caballos. El marqués se rió. —Vas muy rápido. A la vez me gustaría enseñar a mis hijos a casar, y a mis hijas a montar, también como lo haces tú. —Estoy segura de que lo harás —repuso Ursa. —Según tu abuela, hay un gran número de lindas jóvenes que anhelan —se les ofrezca la posición de castellanas en Chermwood Court. Se expresó en tono ligero. Sin embargo, el marqués respondió con seriedad. —Primero tengo que enamorarme. —Sin duda, eso no será difícil. —Podría serlo, si se trata de la persona equivocada —respondió el marqués. Lo dijo en tono cortante y, al terminar, dio vuelta a su caballo en la dirección por donde habían llegado. Enseguida añadió. —Considero que ya debemos regresar. Con la sensación de que había cometido un error y preocupada por ello, Ursa lo siguió. Como avanzaban a través de una angosta vereda entre los árboles, no podía cabalgar al lado de él. Cuando llegaron al claro, el marqués empezó a galopar con rapidez, como ansioso por volver. —¿Qué dije? —¿Qué hice? —se preguntó Ursa. Mientras repasaba en su mente la conversación que sostuvieron, decidió que él ya debía estar enamorado. Era indiscutible que de alguien con quien no podía casarse. —Deseo que sea feliz —pensó. Es tan gentil, tan considerado, que merece conseguir lo que desea. El marqués aminoró el paso cuando estaban ya a corta distancia de la casa. —¿Disfrutaste del paseo? —preguntó. —Fue muy emocionante —afirmó Ursa. —Espero poder volver a hacerlo antes de irme de aquí. —No hay prisa para que tú y la abuela lo hagan —dijo el marqués. Orestes me comunicó anoche que desea tomar el primer tren mañana temprano, para que él y su hija puedan almorzar antes de acudir al castillo Windsor. —Estoy segura, por lo que me comentó —dijo Ursa—, te quedarán un muy favorable reporte a su majestad de los consejos que les has dado para modernizar la marina griega y de tu promesa de ayudarles con la supervisión. —Eso espero —respondió el marqués—, pero sé que solo a ti te debo el no tener que tomar una esposa griega. —Si tuvieras que hacerlo —comentó Ursa—, debería ser como una diosa griega del Olimpo, porque Chernwood Gurt no se merece menos. —En realidad yo pensaba en Diana la cazadora —completó el marqués. —Eso es muy ambicioso —se rió Ursa. Miró al marqués y se dio cuenta de que él le ofrecía un cumplido. De nuevo sus miradas se encontraron y, sorprendida, de pronto, Ursa se sintió turbada y desvió la suya. —Asusó su caballo para que avanzara más rápido y llegaron a la caballeriza en silencio. Cuando el marqués la ayudó a bajar de la silla, una vez más sintió que la recorría el estremecimiento. Entonces se dijo que se comportaba como una tonta. Cualquier otra mujer, pensó, no habría dado mayor importancia a esos halagos. Se sintió turbada porque sus modales tenían la sencillez del campo. Se ruborizó que era algo estaba segura jamás habría hecho su hermana. —Dijo al marqués. —Muchas gracias. Se volvió hacia el jefe de palafreneros para comentarle lo finas que eran las monturas. Y fue evidente que él se sintió complacido de que ella lo apreciara. El marqués empezó a dar órdenes de lo que deseaba para el resto del día. Ursa volvió apresuradamente a la casa, sin esperarlo. Pensó que sería un error que la viuda se enterara de que había salido a cabalgar sola con el marqués. Ella, al menos, sabría que era algo que Penélope jamás habría hecho. A Penélope le disgustaba levantarse temprano, además de que no acostumbraba a cabalgar. —Debo tener cuidado, mucho cuidado —decidió mientras subía hacia su dormitorio. El resto del día transcurrió con todo éxito. El marqués había sugerido llevar a los griegos a recorrer su casa durante la mañana. Después almorzaron temprano para dar un paseo posteriormente por la propiedad. Le señaló los puntos más hermosos, que Ursa sabía no tenían comparación alguna con la grandeza del paisaje montañoso de Grecia. Los llevó a una granja, y Alexis Oreste se mostró sumamente interesado en los modernos implementos que el marqués había introducido en el campo. También quiso saber en cuánto vendía las cosechas. Ursa pensó que el griego observaba todo con los ojos del dinero, ya que primero y por encima de todo, era un hombre de negocios. Cuando llegaron a la casa, donde la abuela los esperaba, había champaña para brindar. También algunos emparedados de paté para mitigar el hambre antes de la cena. La única persona que no parecía tener nada que comentar era Amelia. Ursa decidió, aun cuando se confesó que era poco bondadosa, que en verdad era una jovencita muy insulsa. ¿Cómo habría sido posible que una mujer así se casara con el marqués? Se preguntó. Él no solo se aburriría, sino que, tomando en cuenta lo apuesto que es, sería inevitable que otras mujeres se sintieran atraídas por él. De pronto se sorprendió preguntándose, ¿qué sentiría el marqués por las mujeres con quienes se le relacionaba en las habladurías de Londres? También con aquellas que había conocido en la India y en otras partes del mundo. Cuando se reunió con Lady Brackley, antes de la cena, casi como si le leyera los pensamientos, la viuda comentó. Veo que esa jovencita griega no habla porque nada tiene que decir, y solo puedo agradecerte mil veces por haber salvado a mi adorado Guy de un matrimonio sin amor. Yo pensaba lo mismo, admitió Ursa. Él debe encontrar a una mujer realmente encantadora. Alguien similar a ti, mi querida Penélope, repuso la viuda. Hoy pensaba en cuán afortunado es a Artur por tener una esposa como tú. Te has mostrado tan inteligente con el señor Orestes, que estoy segura de que no resiente en ningún sentido que Guy se haya escapado de sus garras. —Lo mismo pienso yo —contestó Ursa—, y por supuesto, es una gran suerte que sepa yo hablar su idioma. —Creo que es casi un milagro —opinó la viuda—, aun cuando no podía escuchar lo que charlaban, porque estaba al otro extremo de la habitación. Me di cuenta de que reía, y en su voz ya no había ese tono tirante y resentido que acusara cuando acababa de llegar y descubriera que Guy ya estaba comprometido. Ursa pensó, como lo hiciera antes, que debido a la ceguera, la viuda era más sensitiva a los diferentes tonos de voz, los sentimientos y, especialmente, las vibraciones de la gente. —Es importante —señaló en voz alta—, que el señor Orestes alabe al marqués ante su majestad, y me siento segura de que eso hará. —Yo también lo creo así —aseguró la viuda—, y todo se debe a ti, queridita. Ursa dejó a la viuda al cuidado de su doncella y caminó a su habitación. Deseaba que, al regresar a su casa, pudiera seguir visitando a Lady Brakely. Sin embargo, sabía que sería imposible y, sin duda, algo que Penélope jamás permitiría. —Entonces se dio cuenta de que tampoco podría volver a ver al marqués. Percibió un súbito desaliento en su corazón. —Deseo verlo —se dijo. Deseo escuchar su voz. Deseo saber que es feliz. Como esos pensamientos la conturbaron, con brevedad indicó a Mary que lo que deseaba usar para la cena. Fue una velada muy grata y el marqués los hizo reír. Alexis Orestes expresó, cuando ya era hora de retirarse, que había disfrutado enormemente. —En cuanto se casen, mi querido marqués, tal vez durante su luna de miel, usted y su esposa deben ir a hospedarse conmigo. Ella conoce mucho de nuestros templos griegos y tengo muchas interesantes reliquias que mostrarle. Ursa contuvo el aliento al comprender que él insinuaba que ella había estado en Grecia. Sin embargo, el marqués pareció no advertirlo y solo respondió, Por supuesto, estaremos encantados de hacerlo y, de todos modos, tendré que ir a Grecia tarde o temprano para consultarle acerca de los barcos. Lo estaré esperando con gran placer. El señor Orestes se despidió de Lady Brackley y después se volvió hacia Ursa para decirle, —Es usted tan bella, señorita Hollington, que sé que cuando me visite, muchos escultores de Grecia querrán hacerle una estatua, y todos los pintores, su retrato. —Es usted muy amable, pero nadie podría competir con las bellezas de la antigua Grecia que ya poseen. Ursa dio un beso de despedida a Amelia mientras decía, —Espero verla en la mañana, si no es que me quedo dormida. Mientras subía por la escalera acompañando a la viuda, pensó con un suspiro de alivio que todo había terminado. Ya no había dificultades ni problemas, y el marqués estaba a salvo. Cuando Mary se retiró, Ursa no apagó las velas de su mesita de noche. Deseaba seguir leyendo el libro que encontrara acerca de la casa y la familia Cherm. Ya casi lo había terminado, pero todavía le faltaban unas páginas. No solo deseaba leer cada palabra, sino también recordarlas. Leyó diez páginas y estaba pensando en dejarlo. Dejar el resto para el día siguiente. De pronto, escuchó que se abría la puerta que comunicaba con el buidor. Levantó la vista sorprendida y vio que el marqués entraba en la habitación. Cerró la puerta tras él. Mientras avanzaba hacia ella, pudo ver que llevaba puesta una bata larga. Era cruzada sobre el pecho, lo que le daba cierta apariencia militar. —¿Qué sucede? —Algo malo —preguntó, casi sin aliento. —No sucede nada malo —respondió el marqués. —Pero decidí venir a darte las buenas noches, y agradecerte por convertir en un éxito lo que bien pudo ser un desastre. Llegó hasta la cama y se sentó en la orilla, frente a ella. Las velas brillaban en el cabello de Ursa, que caía sobre sus hombros casi hasta la cintura. Ante la mirada del marqués, de pronto se sintió en extremo turbada. —No, no deberías estar aquí. Es peligroso —balbució. —Todos están ya dormidos —respondió él. —Y yo me temía que tú también. —Yo me alegro de que hayamos salido airosos —dijo Ursa. Sin embargo, no debemos correr riesgos. —Deseo darte las gracias ahora —expresó el marqués. —Y en realidad es algo que he estado deseando durante largo tiempo. Se inclinó al hablar, antes que Ursa pudiera darse cuenta de lo que sucedía. Él la empujó hacia la almohada y sus labios se posaron en los suyos. Durante un momento, no pudo creer lo que sucedía. Entonces, mientras los labios de él la mantenían cautiva, sintió como si un rayo de luz cruzara su cuerpo. Nunca la habían besado antes. Fue justo como imaginó que sería un beso, pero definitivamente más maravilloso. Al sentir sus labios temblar bajo los de él, el marqués la ceñó contra sí. Su beso se volvió más posesivo y apasionado. De pronto, Ursa sintió que la mano de él acariciaba su seno. Al darse cuenta de ello, forcejeó. Con un esfuerzo supremo logró volver el rostro, mientras protestaba. —¡Oh, no! ¡No! ¡No debes hacer esto, por favor! ¡No! —¿Para qué fingir? —preguntó el marqués. —Te deseo y me atrevo a creer que tú me deseas también. —Tú no debes besarme —jadeó incoherente Ursa. —No sé por qué lo dices —protestó el marqués. Después de todo, Lionel me habló del delicioso fin de semana que pasaron juntos, cuando Arthur estaba en Berlín, y no creo que Lionel fuera el primero afortunado. Había cierto tono de cinismo en su voz. Eso hizo que Ursa se diera cuenta de que pensaba en ella como Penélope. Y lo que Penélope había hecho en el pasado lo haría de nuevo en ese momento. —Escandalizada al pensar en su hermana, Ursa forcejeó de nuevo. —Por favor, vete —suplicó. —Retírate, enseguida. —No debes acercarte a mí. —No creo que hables en serio —repuso el marqués. —Y aun cuando te muestres difícil, jamás volveremos a tener otra oportunidad como esta. —Lo que es más, bella Penélope, te encuentro irresistible. Tal vez el que la llamara por el nombre de su hermana dio a Ursa la fuerza que no tenía. —Aún se sentía aturdida y un tanto fascinada por sus ardientes besos. Colocó sus dos manos sobre el pecho de él. —No, no —exclamó. —Y yo digo, sí, sí —insistió el marqués. De nuevo, sus labios buscaron los de ella. Ursa se dio cuenta de pronto de lo fuerte que era él y que estaba desvalida. Forcejeó, pero él se recostó sobre la cama y la mantuvo con firmeza ceñida a su cuerpo. Sus brazos la rodeaban con fuerza. Ursa comprendió lo que intentaba hacer y que ella debía salvarse. De lo contrario, se comportaría igual de lo que lo hacía Penélope. Con voz que era casi infantil, suplicó. —Por favor, escúchame. No hay nadie que pueda ayudarme. —Y estoy asustada. Por primera vez el marqués se quedó inmóvil. —¿Asustada? ¿Por qué? —preguntó. Al mirarla notó que sus ojos estaban llenos de lágrimas, que empezaban a rodar por sus mejillas. —Estoy asustada. ¿Por qué eres tan fuerte y no sé cómo detenerte? —logró Balbus y Ursa. —¿Por qué deseas detenerme? —preguntó el marqués. —Porque lo que pretendes hacer es incorrecto y ofensivo. Las palabras brotaron sin que ella las pensara. El marqués la miró con profundo asombro. —Incorrecto y ofensivo —repitió. —¿Por qué lo dices? —Sé que lo es —murmuró entre sollozos Ursa. —Y no sé cómo hacerte comprender. —¿Qué se supone que deba comprender? Como él pensaba que ella era Penélope, Ursa comprendió que no podría responderle. Así que imploró mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. —Por favor, por favor, márchate. No puedo explicártelo. —Pero debes salir de aquí. —No entiendo —señaló el marqués. —Eres muy diferente a como esperaba. —Pero aún así me aferré a cierta esperanza, ya que había oído hablar tanto de ti. Lo dijo como si hablara consigo mismo. A pesar de que sus brazos todavía la rodeaban, ya no la apretaba tan fuerte. Sin embargo, su rostro estaba muy próximo al de ella. De pronto habló con tono de voz muy diferente. —Seré muy tierno y déjame que te explique, mi amor, que te deseo con vehemencia. Ursa lo miró a través de las lágrimas. —No puedo permitir que hagas lo que pretendes porque —susurró— estuvo a punto de decir que no era Penélope. Al instante comprendió que eso sería traicionar a su hermana. Eso sería desleal, algo que jamás ella haría. Ahogó un sollozo antes de añadir. —Vete, por favor, vete. No hay nada que pueda decirte. Quiero estar sola. El marqués lanzó un profundo suspiro. Soltó su abrazo y quedó sentado en la orilla de la cama. Al mirar a Ursa pensó que sería imposible que una mujer pudiera verse más adorable y, a la vez, más conmovedora. Tenía lágrimas en las vejillas y sus ojos reflejaban una ardiente súplica. Le imploraba de una manera indescriptible para él. —Se puso de pie. —Te dejo porque así me lo pides —explicó. —Más creo que nunca en mi vida me había sentido tan desilusionado ni tan impotente. —Lo lamento mucho —logró susurrar Ursa. El marqués permaneció un momento inmóvil. Mirándola, enseguida se dio la vuelta y regresó por donde había llegado. Cerró con gran suavidad la puerta de comunicación tras él. Ursa permaneció casi inmóvil. De repente se volvió y, ocultando el rostro en la almohada, rompió a llorar. Ursa lloró durante mucho tiempo. Después apagó las velas y decidió dormir. Sin embargo, le resultaba imposible no continuar pensando en lo fascinante que había sido los besos del marqués. Sabía que jamás los volvería a disfrutar. Debía convencer a la marquésa viuda de que regresaran a Breitley Perk al día siguiente. —Le diré —pensó—, que Arthur podría molestarse si no me encuentra allí a su regreso. A la vez, cada fibra de su ser protestaba ante la idea de abandonar a Chernwood Court y a su propietario. —Lo amo. —Lo amo —se repetía en la oscuridad. Las lágrimas fluyeron de sus ojos. De nuevo pensó que debía dormirse, o al día siguiente tendría un muy mal aspecto. Trató de imaginar qué haría o qué diría cuando se encontrara ante el marqués. Tenía la sensación de que él no mencionaría lo ocurrido. Se comportaría con naturalidad e indiferencia. —Y es la verdad —pensó—. Como me negué a hacer lo que Penélope habría hecho, él ya no se interesará en mí. Resultaba difícil no soltarse a llorar con desconsuelo. Con un tremendo esfuerzo de autodominio cerró los ojos y empezó a pronunciar sus oraciones. Rezó con fervor porque el marqués no la detestara y porque él fuera feliz. —Él me olvidará —pensó—, pero yo nunca, nunca podría olvidarlo. Había logrado ya quedarse dormida cuando, de pronto, se dio cuenta de que abrían la puerta y alguien entraba en su habitación. Abrió los ojos. Asombrada, vio a una mujer con anteojos oscuros que permanecía de pie junto a la cama. Antes que se diera cuenta de que no soñaba, sino que era la realidad, una voz cortante exclamó. —¡Despierta! ¡Despierta, Ursa! —¡Penélope! —¡Sí, soy yo! —¡Ahora, apresúrate! ¡Tienes que marcharte enseguida! —¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? —preguntó aturdida Ursa. —¡Artur ya va camino a casa! —informó Penélope en voz baja. —Y cuando encuentre que no estoy en Breckley Park, vendrá hacia acá. Mientras hablaba, se quitó los anteojos oscuros y desató la pañoleta de chifón que usaba sobre su sombrero. El gran lazo con el que lo había amarrado bajo su barbilla, así como los anteojos, la hacían irreconocible. —Desabotóname el vestido —ordenó— y póntelo. —No comprendo lo que sucede —dijo Ursa. Sentía la cabeza como llena de algodón y no podía pensar con claridad. —¡Oh, no seas tonta! —déspetó Penélope. —Sólo tienes que ponerte mi ropa, subir al carruaje que te espera abajo y dirigirte a casa. —Como Ursa no dijera nada, Penélope continuó. —No puedo imaginar por qué te encuentras aquí, y en realidad estoy muy disgustada. —No pude evitarlo —explicó Ursa. El marqués pidió a su abuela que lo ayudara y, que yo también. —¿Qué quieres decir con ayudarlo? Penélope se quitó el vestido. También la voluminosa enagua de volantes con encaje que usaba debajo de él. —Me temo que te molestarás cuando sepas lo que sucedió —indicó titubeante Ursa. —¿Qué sucedió? A Ursa le costó trabajo empezar a hablar y dijo, un tanto incoherente. —Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.